Escaneando el celular sobre el billete, 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos. La aplicación puede leer el valor de los billetes y anunciar la lectura realizada. Este programa fue creado por un grupo de ingenieros jujeños que a partir de una experiencia de la vida cotidiana decidieron hacer algo para poder colaborar con las personas no videntes y de baja visión. Nace con una problemática que hemos detectado en una peatonal en San Salvador de Jujuy, una persona ciega que estaba tocando la guitarra y en el momento en que le damos un billete en la caja notamos que tenía varios billetes y le preguntamos cómo hace él para detectar esos billetes, para manejarse en el día a día, digamos, manejando el dinero. Entonces nos comenta que siempre, o él al menos, siempre depende de una persona como para clasificar los billetes, para que lo acompañe a comprar. Y a veces cuando él se anima a salir solo, a comprar, siempre le queda la duda si es que le están dando el vuelto correcto o no. Más allá de que existe buena voluntad en muchas situaciones, del lado del comercio, él le queda una sensación de inseguridad o incertidumbre al momento de recibir el vuelto. Entonces, dada esa problemática, hemos planteado este proyecto. La verdad que es excelente que el equipo de Jorge haya pensado en la inclusión de las personas con discapacidad visual porque es, sobre todo, marcar una autonomía para nosotros. Es una forma que tenemos de poder retirar, por ejemplo, dinero del cajero o cuando te dan un vuelto y por ahí dudás del vuelto que te están dando. Directamente con el celular verificas el valor del dinero. Entonces eso significa para nosotros mucho. A esta aplicación de lectura de bisetes se sumarían otras en los próximos meses que posibilitarían la realización de compras y de operaciones bancarias. La segunda etapa tiene que ver con darle la posibilidad de acceder a compras a través del teléfono celular. Mediante voz le va dictando, le va diciendo a la aplicación qué es lo que necesita. Si necesita agua, arroz, azúcar, la aplicación lo va guiando con un asistente y le va preguntando qué producto quiere, qué cantidad quiere, a dónde quiere que se lo envíe, con qué método de pago quiere hacerlo. De una manera interactiva y por reconocimiento de voz, lo va haciendo. Eso va a estar listo en el segundo trimestre de este año. Y la tercera etapa tiene que ver con el uso de servicios bancarios. Hoy, por ejemplo, muchos bancos tienen el servicio de home banking que está preparado para las personas que sí pueden ver. Pero a las personas ciegas o con dificultad visual, se les dificulta precisamente hacer este tipo de operaciones. Nosotros planteamos una posibilidad a través de este asistente de que puedan hacer transferencia de dinero, que puedan ver el resumen de su cuenta.